El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ha fijado un día clave para el destino de Israel, el 31 de enero. ¿Qué es lo que van a tratar? Precisamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre lo que está sucediendo en Gaza y lo que tienen que hacer para, en este caso, explicarle a la administración de Benjamín Netanyahu las medidas que tendría que tomar. Pero esto no significa que vaya a suceder en términos cordiales, y es que debemos comentar la postura de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de esta reunión que lo puede cambiar todo? ¡Vamos a comentarlo! El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se va a reunir el miércoles 31 de enero, guarden esa fecha. Esta reunión se da tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de pedirle a Israel que evite los actos de genocidio en Gaza. Esto ha sido anunciado el día viernes por la propia presidenta del organismo. Lo habíamos comentado incluso, el escenario tan complicado que se estaba viviendo y lo que tenía que hacer Israel, que ha decidido no acatar o no recibir con buenos ojos este tipo de noticia y, de hecho, atacar a la propia corte. Ahora, la reunión ha sido convocada por Argelia, cuyo ministro de Exteriores ha dicho que tendría el objetivo de dar efecto vinculante al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre las medidas provisionales impuestas a la ocupación israelí. El Tribunal Supremo de la propia Organización de las Naciones Unidas también ha pedido a Israel tomar medidas inmediatas para permitir la prestación de la ayuda que los palestinos necesitan con urgencia. Sin embargo, la corte no ha pedido un alto al fuego en la franja de Gaza, lo cual demostraría que las acciones que generalmente toma la corte suelen ser medidas que te dan una de cal y otra de arena, como dicen coloquialmente los españoles, o demostrando que algunas medidas son contrarias y otras en realidad buscan no ser tan agresivas frente a alguna de las partes. Desde el 7 de octubre, cuando escaló el conflicto entre Israel y Hamas, el propio Consejo de Seguridad de la ONU se ha mostrado profundamente dividido sobre la cuestión palestino-israelí. Debido a ello, solo ha podido acordar dos resoluciones ante el rechazo de numerosos borradores, la falta de votos suficientes o los vetos de Estados Unidos, Rusia o China. El ataque del grupo palestino Hamas provocó la muerte de 1.140 personas en Israel, la mayoría civiles, según ha dado un conteo AFP basado en cifras oficiales de Israel. Pero no podemos tomar por alto o empezar a dejar de hablar de lo que ha sucedido con la parte palestina, que ha perdido hasta 20 veces más. Un escenario bastante preocupante, tomando en cuenta que, en este caso, la ofensiva militar, según se está calculando, las cifras ascienden a más de 26.000 fallecidos de la parte palestina. Pero aquí hay un escenario bastante contundente. No se cree que esta sea la cantidad de miembros del grupo palestino Hamas. Más allá de todo esto, y siendo un poco más, e incluso, por así decirlo, optimistas en este escenario, esta realmente no es la cifra real. La propia Organización de las Naciones Unidas, el propio Estados Unidos, la propia Unión Europea, han confirmado que los datos son mucho más grandes a los que entrega incluso las diferentes autoridades palestinas. Pero, sin embargo, esto es lo que se calcula que más o menos te puede dar a una idea de lo que está pasando. En este caso, lo más preocupante de todo este escenario es que ninguna de las partes ha dado su brazo a torcer, y ahora, esta reunión con esta perspectiva de la propia Corte Internacional de Justicia, vamos a ver si dobla algunas de las iniciativas de Estados Unidos que sigue vetando el alto al fuego, o si por el contrario, ahora sí, se puede llegar a algún tipo, no de acuerdo, sino de consenso dentro de la ONU para tomar medidas en Israel, y sobre todo, para favorecer a los palestinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reafirmado el día de hoy, su intención de cerrar completamente la frontera con México, pero con una condición, si el Congreso le otorga la autoridad para hacerlo, mediante la aprobación de un proyecto legislativo que senadores, tanto demócratas como republicanos, han estado negociando durante las últimas semanas. Si ese proyecto fuera aprobado como ley, cerraría la frontera hoy mismo. Ha terminado afirmando Biden en un discurso durante una cena del Partido Demócrata en Carolina del Sur, lo cual demostraría la estrategia, sobre todo, en este caso electoral, porque claro, si lo dice frente a sus posibles electores, los demócratas que tienen que elegirlo como representante, y en este caso, tomando en cuenta que de la parte republicana, Donald Trump está escalando a unos niveles inesperados, algunos consideran que tal vez sea más una estrategia política, o en este caso electoral, que una iniciativa del propio gobierno. Esto tomando en cuenta también el complicado escenario que se tiene que llevar, sobre todo en donde él ha dado este discurso. Carolina del Sur, que el 3 de febrero va a iniciar el proceso de las primarias demócratas de cara a las elecciones de noviembre. Nada es una coincidencia. Biden ha expresado su respaldo a las iniciativas que senadores de ambos partidos llevan negociando desde hace semanas, y ha descrito como el proyecto de seguridad fronteriza más duro e inteligente de la historia, lo que él está ejecutando, pero que en este caso le daría unos poderes que tendría de nuevo que cerrar la frontera con México. El presidente ha expresado su intención de cerrar completamente la frontera por primera vez en un comunicado distribuido por la Casa Blanca anoche. Sin embargo, esta fue la primera ocasión que lo expresó públicamente frente a las cámaras de televisión, demostrando que la estrategia está directamente enfocada, tal vez no a la campaña, pero sí a tener unas relaciones nefastas con México si se termina ejecutando de esta manera. Estas declaraciones representan un cambio significativo, no solo en el tono de Biden, sino también en la postura tradicional del Partido Demócrata sobre la inmigración, y además reflejan la importancia del asunto que ha ganado para su propia campaña de reelección. El expresidente Donald Trump, favorito para ser el candidato de los republicanos, centra el mayor de sus intereses en, por ejemplo, poner el tema de la migración sobre los mítines, y ha dejado claro que incluso piensa usar este tema contra Biden. Claro, según ha dicho, por ejemplo, el diario de Washington Post, cuando Biden habla de cerrar la frontera, se refiere a una cláusula incluida en el proyecto legislativo que permitiría expulsar a los migrantes cuando las detenciones en la frontera de México superen las 5.000 durante un promedio de 5 días. Bajo esta cláusula, la mayoría de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera no podrían solicitar asilo, de acuerdo con The Washington Post, que cita fuentes familiarizadas con el texto del proyecto. Y claro, estamos hablando de un escenario que nunca se había visto y que es completamente nuevo para los demócratas, pero que sería una suerte de contracampaña contra el propio Donald Trump. Que claro, si el representante de los republicanos sale a decir que es un caos lo que está sucediendo precisamente en la parte de la frontera con México, puede salir Joe Biden a decir que en realidad él intentó hacer algo, pero que sencillamente los republicanos en el Congreso no lo dejaron actuar. Llega ahora al escenario y la duda es bastante obvia. ¿Realmente todo se vale en las elecciones para utilizar un tema tan delicado como la crisis que se está viviendo en la frontera sur de Estados Unidos, como sencillamente una suerte de carta para llegar a la presidencia? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.